¿Qué es la conducta agresiva? Pues bien, ¿qué es una conducta agresiva? Pues una conducta agresiva es una conducta que causa daño a otra persona o a uno mismo. ¿Cómo podemos entender las conductas agresivas? Bueno, pues las podemos entender desde el punto de vista, como decía, de a quién producen daño. Si producen daño a otras personas, heterogresividad física, o si producen daño a uno mismo, las autoagresiones. También pueden producir daño a objetos o pueden ser también otra manera de entenderlas, es considerar conductas agresivas de tipo verbal o conductas agresivas de tipo físico. También. Un aspecto muy importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de entender las conductas agresivas que presentan nuestros hijos es la función que cumplen estas conductas, el propósito. Este propósito no tiene por qué ser consciente, puede llegar a serlo, pero en la mayoría de los casos este propósito es inconsciente. Lo hemos aprendido repetidamente a partir de nuestras experiencias cotidianas. Con propósito, ¿qué quiero decir? Pues bueno, la función que cumplen, hay tres funciones básicas. Una es comunicación social, otra autorregulación y finalmente autoestimulación. Con comunicación social lo que quiero decir es que la conducta agresiva sirve básicamente a dos propósitos. ¿Cuáles son estos dos propósitos? Pues son el de conseguir algo que yo quiero o evitar algo que no deseo. En cuanto a la autorregulación, pues bueno, todos conocemos la situación en que estamos demasiado excitados, demasiado nerviosos y entonces, pues bueno, la conducta agresiva nos sirve para regularnos, para descargar esa tensión y la volcamos contra objetos o contra personas o contra nosotros mismos. Y finalmente, finalmente, la autoestimulación. A veces nos sentimos aburridos y una manera de romper ese aburrimiento, pues incluso puede ser también a través de la conducta agresiva. Como decía antes, en el caso de los niños y niñas con dificultades intelectuales o del desarrollo o sospecha de las mismas, el desarrollo del lenguaje cumple una función muy importante a la hora de superar este tipo de comportamientos agresivos. En aquellos niños y niñas que no consiguen alcanzar un desarrollo adecuado, es más probable, es más probable, lo que no quiere decir que ocurra siempre, que presenten o que persistan determinadas conductas agresivas con los propósitos y fines a los que decía anteriormente. Esto es importante saberlo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, pues bueno, algunos niños con autismo, pues sabemos que ante situaciones donde se alteran las rutinas diarias sin previo aviso, pues puede ser más probable que aparezcan respuestas de tipo agresivo. Y luego vienen las consecuencias que, bueno, pues el entorno social o el entorno físico da a ese tipo de comportamientos que pueden contribuir a su mantenimiento. Es muy importante analizar esas secuencias entre las situaciones, el tipo de persona y con sus características, las respuestas que da esta persona y finalmente las consecuencias sociales o en el mundo físico que ocurren. Es el ejemplo típico de las rabietas, ¿no? Las rabietas pueden empezar, pues ante un cambio en las rutinas, pueden empezar ante una frustración en los deseos, pueden empezar por miedo a una reprimenda y, bueno, pues luego, ¿cómo respondemos ante estas rabietas? A veces respondemos reprendiéndoles, otras veces dependiendo de la situación en que nos encontremos, pues podemos acceder a sus deseos y con ello lo que estamos contribuyendo es a que este tipo de comportamientos puedan llegar a perpetuarse. Finalmente, solamente quería decir, pues que a la hora de describir estas conductas agresivas es importante, además, tener en cuenta, pues bueno, algunos aspectos que nos ayuden a medirlas, como pueda ser la frecuencia con la que ocurren, frecuencia a lo largo de una semana, también puede ser la duración de estas conductas, que nos puede dar una pista de si nuestra intervención, pues está siendo adecuada o no. Eso es lo que quería deciros. Espero que os haya sido de ayuda a la hora de entender las conductas agresivas que puedan presentar vuestros hijos e hijas. Un cordial saludo y buenos días.